Si supieras que en ti pienso, si supieras cuánto La verdad no miento, y me duele tanto Ando en un desierto, pues yo sé que es tu llanto Cuando te miraba, y más recuerdo cuando Te regalé unas flores, y son girasoles Tus ojos mis soles, una carta en un sobre Siempre pienso en tu nombre, puedes tener mil hombres Quiero que seas mía, pero eres una model, model La gracia no puede ver, alguien feliz porque le está envidia Si tú y yo no nos parecemos, por las redes nos critican Tú ya tienes a tu amor, y yo solo con mi dolor Sabes que esta roda es pa' ti, aquí sigue mi corazón Esperando, te sigue buscando Tu cuerpo no lo olvido, por más que andes tomando Algo de ti me mueve, 21 y 19 Hoy voy a tomar, porque soltero se puede Con tu panticito dolce, aún no olvido esta noche Nos fuimos pa' la piscina, nos besamos sin reproche Te tomaste de la mano, y solito no paseamos Ese día lo recuerdo, y al final y nos besamos Que allá en la prepa te lleve un ramo, aunque tus compas se burlaron Tenía miedo a ser rechazado, pero mis flores te encantaron Pero igual de nada sirvió, pasó el tiempo y no se nos dio Siento que no era perfecto, pero bueno no te olvido Te regalé unas flores, y son girasoles Tus ojos mis soles, una carta en un sobre Siempre pienso en tu nombre, puedes tener mil hombres Quiero que seas mía, pero eres una model, model, yeah Keep virtual, porque eres tú After all